En Ciudad Juárez y el Paso 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 Y llegaron En Ciudad Juárez y el Paso 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 ¡Gracias! 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 Pero si le ponen la canción, le da una depresión Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón Será porque con otra te estoy, pidiendo que otra se pueda enmar Un shot para la pierna profunda, y seguimos gastando la punta Un shot para la mente, lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su recha no vale nada Se ve para el disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar, y ya se cura con rumba Y el amor para la tumba, todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón Será porque con otra te estoy, pidiendo que otra se pueda enmar Para contrataciones llámanos al 903-253-6172 елadillas El amor para la tumba, el amor para la tumba, el amor para la tumba ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Tus ojos fueron los que flecharon, los que flecharon Esta alma vacía sin consuelo, sin consuelo, sin consuelo Tus manos tibias sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo Lograron llevarme de la tierra al cielo, de la tierra al cielo Esta noche la veré, la veré, mi secreto contaré Pero si tú no lo sabías, por ella coronarías Parecen los vencidos de presión Su mirada presionera, gente nena, coñera Floremosa, mentirosa, tus opinas me destrozan Y yo creí, creí en sus palabras Su mirada presionera, que mis nervios acelera Eres mala interesada, te resumbran las monedas Y yo creí, creí en sus palabras Ah, 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 ah Lo hice Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, 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 ritmo Botudo, botudo, apretando así, calado así, bien cabrón y compadre Botas picudas, precintos pipiados, de cuanto apretado y el sombrero del lado Botas picudas, precintos pipiados, de cuanto apretado y el sombrero del lado Botas, botas, botas Ritmo, 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 ritmo Ritmo, 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 ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Hermosura me atrapa De mucha canapapa Me fui a encontrar Y a veces pensaba Que estaba soñando No sé si la necesidad de estar Somos tú y yo En mi cama te espera Somos tú y yo Llegaré a lo que quieras Somos tú y yo Sin molestar alguna Somos tú y yo Hablaré desde la luna Somos tú y yo Haciendo el amor Somos tú y yo En mi cama 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 Espero que la pueda encontrar Y la ando buscando con mi radar Porque soy el mogu de buen style Una muchachita me encontré Aunque es una cosa te contaré Con los requisitos que yo pedí Parecía que a Dios se la encargué Ay nena Hace que se me quite la pena Pareces muñeca de la cena Y después de la hora de la cena Este es el bloque a ti te venena Ay nena Hace que se me quite la pena Pareces muñeca de la cena Y después de la hora de la cena Este es el bloque a ti te venena Tu hermosura me atrapa Que muchacha tan guapa Me fui a encontrar Y a veces pensaba Que estaba soñando No sé si la necesidad de estar Somos tú y yo En mi cama te espera Somos tú y yo Te daré lo que quieras Somos tú y yo Y por esta alguna Somos tú y yo A la luz de la luna Somos tú y yo Somos tú y yo Somos tú y yo No sé y yo Solo actú y yo こちら es donde 줄 du beca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!